Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal nuevamente. Mi nombre es Francisco del Mar y les doy a todos y a todas una hermosa y mágica bienvenida a este mi espacio de luz, donde vamos a hacer, como pueden ver aquí en la mesa, un tarot interactivo en el día de hoy con la siguiente pregunta o temática. ¿Tiene futuro esta conexión o relación en la que estoy? Esa es la pregunta. Básicamente es para saber si tu conexión pasional, amorosa o tipo romántica o relación ya tiene futuro y es prometedor el augurio que se está manifestando, considerando que tú siempre puedes influir e incidir para que esta relación funcione, para mejorar algún aspecto de la relación o conexión. A lo mejor te sale una advertencia de que esta relación o conexión no es para ti, que a lo mejor viene quizás alguien en el futuro. Entonces no sé lo que va a salir, pero es básicamente para ver si la relación o conexión tiene un augurio prometedor. Eso sería. Este interactivo aplica solamente para relaciones, conexiones de tipo romántico-amoroso y no para amistad ni relaciones familiares. A no ser que estés enamorado de algún amigo o de algún familiar que también puede ocurrir, ¿no? Ha ocurrido en la historia. Ahora, otra cosa. Si esa persona por la cual tú quieres preguntar o esa conexión ya no existe, quiere decir que esa persona te borró, te bloqueó, hace tiempo que salió de tu vida y no sabes de él o de ella hace mil años, no vale la pena. No aplica este interactivo. Entonces traten de usar los interactivos con sobriedad mental y emocional. Sobre todo si es una persona que ya se han llevado mal, que te hizo daño, que te golpeó, que ese tipo de cosas no creo que valga la pena aquí preguntar por ese tipo de personas, ¿ya? O por ese tipo de conexiones, más que nada. Así que es básicamente para conexiones, relaciones y tipos de amores, ¿ya? De romances. Ahora, puede que esos romances tengan problemas o no, pero si es una relación ya ultra tóxica, que sabes que tienes que arrancar de ahí, yo te recomendaría no preguntar por ello. A no ser que realmente veas que haya amor de verdad y de ambas partes haya como una conciencia de hacer las cosas bien. Ahí sí podrías preguntar por esta conexión en este interactivo. Ok. Entonces, quiero antes pasar dos datos. El primero es que tengo un concurso para participar y ganarte una lectura de tarot gratis conmigo. Este concurso es válido hasta mayo, perdón, hasta junio del 2024. Tienes que escribir en tres de mis videos mínimos lectura gratuita y un corazón rojo. No sé por qué hay personas que no comprenden lectura gratuita y un corazón rojo. Me ponen, ¿quieren una lectura gratis? Yo también quiero una lectura y me escriben otras cosas. No los voy a considerar a esas personas. Tienen que ser lectura gratuita y un corazón de emoji rojo. Ok. Les agradezco por los comentarios. Gracias por suscribirse, por recomendar mi canal. Si quieren dar una propina está el link de PayPal o el super gracias. Todas esas cosas me ayudan a crecer y así tú sigues teniendo tarot gratis y de calidad aquí conmigo en mi espacio de luz. Prontamente voy a hacer una membresía con contenido exclusivo, lecturas mensuales y otras cosas más. Así que si les interesa, hagan saber en los comentarios. Así yo me entusiasmo y me motivo para seguir avanzando con este canal. Que tengo otras cosas que no quiero contar, pero se vienen, se vienen. Para este interactivo vas a tener que usar tu maravillosa intuición y elegir una piedra o un grupo para darte la predicción lo más detallada posible. Ahora, si tienes más de una posible conexión o potencial, si estás soltero o soltera, puedes elegir una persona por piedra. Si tienes más de una conexión que está ahí fluyendo, pero que no es nada serio, por ejemplo. Ahora, si estás en una relación con alguien y te llama la atención más de una piedra, que sea una la piedra protagonista y la otra sea como un complemento o condimento secundario. Eso sería. Para el grupo número uno tenemos una hermosa piedra de pirita, amada pirita. Para el grupo número dos tenemos un cuarzo rosa, que es una piedra relacionada con el amor. Para el grupo número tres tenemos una apatita, que es una de mis piedras favoritas. Es hermosa. Yo tengo una colección de piedras, por si se han dado cuenta. Pueden mirar ahí, digamos, mis listas, mis videos. Voy a dejar las listas por aquí de todo esto. Ahí están linkeadas las listas por si quieren hacer maratón. A ver, y para el grupo número cuatro tenemos una serpentina. O lezardita también. Que es una piedra de vitalidad, suerte, sexualidad, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, elige con tiempo. Voy a hacer sonar el cuenco tibetano y si necesitas más tiempo puedes pausar el video. Y así, en esta vibración, relajados y concentrados y sintonizados, pueden elegir de mejor manera. Nos vemos en sus lecturas. Grupo número uno, si elegiste la pirita que está ahí, esta es tu lectura. Bienvenido, bienvenida. Veamos qué es lo que hay para ti en esta conexión, si tiene futuro. Se me da vuelta la carta de la suma sacerdotisa. Tenemos la primera carta, entonces. Veamos qué más sale. Yo barajo en cámara, si tienes la tranquilidad de que elijo las cartas frente a ti. No están elegidas antes para pintarte un mundo color de rosa, como digo yo. Tienes el cuatro de pentáculos. Estamos estrenando tarot a todo esto. Este me lo regalaron hace poco. Tenemos el cinco de espadas, en el centro de tu tirada. Tenemos el seis de pentáculos. Y una última carta. El haz de pentáculos. A ver, vamos a ponerle condimento a tu lectura, como digo yo, con una carta oracular y un par de oráculos más que tengo acá, que son ligados como al amor, la mayoría de ellos. Pero siento en este grupo que hay como mucha ansiedad de que pase algo. Entonces, a lo mejor tú estás... Es probable, ya son lecturas generales y atemporales cuentan para ti en el momento en que te encontraste este interactivo en internet. Pero como son generales también, toma lo que resuena contigo. Pero en muchos casos siento que hay ansiedad de que tú te preocupas de que esa persona esté como a la misma vibración que tú. Y si no te responde, te pones un poco nervioso o nerviosa. O te pones a preguntarte por qué no me respondió. O te pones como quizás a justificar la falta de interés que a veces puedes haber visto. Veamos. Tenemos amor. ¡Ja, ja! ¡Qué bien! Y tenemos compromiso. Bien, me gusta, me gusta. Va bien encaminado esto, ¿eh? Aquí siento como una especie de... Sí, como de ansiedad, como de no saber bien hacia dónde se va con esta persona. Quizás esta persona tiene algo misterioso. Para empezar ya la interpretación de tu lectura. Esta persona tiene algo de misterioso, de que no conoces muy bien cuáles son sus intenciones, que de repente te da un atisbo de claridad y luego parece como que te demuestra otro color, tiene como señales un poco mixtas, o lo que tú considerarías eso. La suma sacerdotisa... La suma sacerdotisa... Que les cuento por qué estoy así. Me tomé un café justo antes de empezar a grabar. No la hago nunca más. Como... En fin. Entonces, la suma sacerdotisa tiene un cierto grado de misterio. Entonces, esta persona puede ser intuitiva, puede tener una cosa misteriosa. A lo mejor a ti te provoca como un cierto grado de curiosidad saber más de esta persona. El cuatro de pentáculos es que, a pesar de que hay un cierto misterio, ustedes tienen algo. Hay una conexión, una vibración, que parece que hubiera una conexión mucho más tangible de lo que parece. Por ejemplo, que vivan en diferentes países o ciudades. Pero que así todo se sintiera como que tuvieran una conexión muy fluida. Que a lo mejor hablen a diario. Que a lo mejor haya una... Una como promesa de conocerse en persona en el futuro. A lo mejor aquí también hay como que esta persona tiene carácter fuerte y a veces parece un poco peleón o peleona. O dice cosas un poco crudas. Pero así todo no veo maldad en esta persona para nada. Simplemente veo que hay una cierta energía como intimidante de esta persona. Puede tener un carácter como un poco autoritario esta persona. Y luego tenemos el seis de pentáculos. El destino te está diciendo que aquí hay posibilidades de... Todo esto que parece extraño y así como confuso, ¿se entendió? Me encantó ahí. Con este seis de pentáculos como que hay un equilibrio entre ustedes. Como que si uno es más tímido, el otro es más extrovertido. Si uno es más estable, el otro es un poco más loco. Si uno tiene una cosa como más de... No sé, uno caliente, el otro es más frío. Entonces se entidian, por decir así, ¿no? En el sentido de temperarse, de equilibrar. Esta carta habla mucho de dar al otro algo. Ambas partes aquí son generosas en todo caso. Quieren dar algo. Quieren entregar algo de sí. Quieren darse a conocer también. Ahora hay un cierto grado de misterio. Es muy probable, muy probable que esta sea una relación o una conexión bastante nueva. Ahora, si es una conexión de tiempo o que ya tienen algún grado de pasado, digamos de terreno recorrido, camino avanzado o una relación, si han pasado por momentos donde sus intereses se confunden, esto tiende a arreglarse porque aquí sale compromiso y amor. O sea, aquí hay como la necesidad de hacer las cosas bien para ser una buena persona con el otro y contigo mismo. Entonces hay una especie de compromiso desde el alma, ¿sí? Siento yo. Y estas cartas son muy románticas. Entonces es muy probable que tú o manifiestes una relación con esta persona a algún grado de una conexión muy romántica, donde lo pasen muy bien, ¿ya? Donde haya mucho compromiso, amor, temperar las aguas, ¿ya? Donde uno, por ejemplo, le dé como calma al otro cuando necesite paz interna, apapacharlo, quererlo. Aquí hay como bastantes abrazos. El seis de oros es una carta muy estabilizadora y muy recuperadora de las falencias y de lo que falta. Entonces lo que a uno le sobra al otro le falta. Por ejemplo, ayudarse económicamente, hacerse un préstamo o hacer un negocio juntos y que dé en el futuro algún grado de éxito. Un éxito bastante importante. Las de Pentáculos es una oportunidad, una puerta que se abre. Por lo tanto, es muy probable que esta persona y tú tengan la oportunidad de tener una relación. Es muy probable que esta persona y tú tengan la oportunidad de hacer algún negocio incluso juntos o juntas. Es muy probable que esta persona y tú, si ya están en una relación, lleguen al siguiente nivel y a un grado de compromiso. Que haya éxito en esta relación o conexión amorosa. Si es algo pasional, donde no se conocen mucho, van a tener la oportunidad para conocerse y para salir de citas y quizás hablar de cosas más serias. Mientras estaba barajando, vi la carta de abajo, que era el águila. Y esta carta habla de algún grado como de compromiso y de donde el honor es importante. Y aquí dice apoyarse o darse apoyo mutuamente, una cosa así. Entonces me hace sentido con esto. Esta otra me quedó también abajo. Tenemos la pirámide. Aquí esto habla de construir algo paso a paso. Yo creo que sí, que aquí hay como muchas posibilidades de una relación estable. Saquemos una carta más. Esta que cayó. Ya, sale la torre que aquí habla de lo que se desmorona. Quizás es muy probable que haya que desmoronar cosas todavía de algún, uno de ustedes dos o ambas personas aquí tienen un pasado complicado en las relaciones. Qué curioso porque me habla esto de elevar y construir con honor y luego el desmoronamiento y la pelea, sobre todo, de las memorias de algo pasado, de algo que está obsoleto. Porque esta carta habla de la torre, pero de ruinas, de algo que viene de antes. Entonces, en este sentido me está diciendo que ambas partes aquí han tenido como una vida amorosa complicada antes de esta conexión. A ver, por temas de espacio voy a tener que hacer un... Estamos trabajando para usted. Ahí sí, ahí sí. ¿Se ve? Espero que sí. Bueno, entonces... Alguien aquí tiene que deshacerse de su pasado, de algún dolor o de alguna forma de amar que no le sirvió, ¿ya? De como el desmoronamiento de las ruinas para evitar conflictos y para evitar que los conflictos internos tuyos o de esta persona causen problemas. ¿Quiero sacar una carta más? Oh, ya. Qué bien. Tenemos acá la tinaja que habla de placeres. Mucho disfrute cuerpo a cuerpo. El delicioso va a estar bueno. ¿Sí se entiende? Es una carta regida por Venus que habla mucho de los placeres, regalos, encuentros, ropas lindas, de ponerse lindo para estar a la altura de la cita, no sé, tener la ropa interior correcta, un perfume que a lo mejor les llame la atención o cocinar el plato preferido de la otra persona. Es como darse en el gusto. Entonces aquí hay como mucho esto de darse en el gusto, pero sí hay como, no sé si piedras en el camino es la palabra, grupo número uno, pero hay como desafíos, misterios, cosas que todavía enraizar. Parece que es una conexión muy nueva o que todavía no sabes a dónde vas porque no ha tomado forma. Esa es la palabra. Ahora, si es una conexión antigua, lo más probable es que vayas poco a poco armando con el tiempo algo mucho más sólido y próspero y feliz. O sea, por A, B o C, esto es prometedor. A ver, vamos a sacar una carta de este oráculo de la rosa. Estas que cayeron. Dice, ven a mí. ¡Wow! Come to me. Que es como el llamado de la rosa, el perfume que tiene la rosa cuando se abre y que hace que las abejas y los pajaritos y todos los insectos y los animales se acerquen. Esto de la polinización, en el fondo, es una atracción. Ya es una cosa muy erótica, por decir así, ¿no? Ven a mí. ¡Wow! Me gusta. Es una conexión bien especial y bien prometedora. Y yo diría que con lo que voy viendo les puede llevar a una sorpresa. Me gusta, me gusta, me gusta. Y luego tenemos el sol. O sea, el sol que irradia las rosas, que les da energía vital, vitalidad, juego, éxito, poder de vida, felicidad, conexión. Es como que aquí hay de todo. O sea, aquí esto es muy prometedor y me quedo abajo de las de pentáculos. ¿Qué? Parece un sol, ¿no? Me gusta. Me gusta esta conexión. Yo te recomendaría ir y trabajar en esto. Te recomendaría deshacerte de tu pasado si es que tienes formas de amar que no te han servido. Y vamos a sacar una última carta para coronar tu lectura, porque esto hay que coronarlo. Está muy bonita. Tenemos la carta de la sirena, que es un llamado. Mira, yo tengo el libro acá. Como no me las conozco de memoria, no les voy a mentir, no quiero vender la pomada. Son muchas cartas. Me ha tomado mucho tiempo aprenderlas todas y memorizarlas. Pero yo sé que la sirena, el arquetipo de la sirena, habla mucho de la atracción un poco fatal. Un poco... ¿Se escucha la campana? Qué buen augurio. ¿Lo escuchan o no? Justo suena la campana. Yo creo que aquí hay como posibilidades de matrimonio. Me gusta. Y también la sirena es el llamado. Lo voy a hacer en cámara y terminamos tu lectura. Grupo número... Tendríamos... Vamos a buscar rápidamente. Dos... Acá está. La... Hola, hola. Estoy todo perdido. Allí. Aquí. Aquí está la sirena. Dice acá... La tentadora, la seductora, la fan fatal. Y tiene que ver con la música. Aquí te dice que busques la canción de Lana del Rey. Ultraviolence. Dice acá... Las ninfas. Habla toda esta onda... Y salió en la posición como más de luz. ¿Ya? No cayó al revés. Cayó así. Entonces cayó en una posición iluminada. Y aquí dice... Despertar la sensualidad. Absorción. Como una cosa magnética. Entonces aquí hay un llamado magnético. De alma. De lo profundo. Esta carta de la sirena tiene algo especial. Me gusta. Salió en armonía. Ahora, eso sí. Traten de no manipularse con la sensualidad. ¿Ya? Es un pequeño detalle. Traten de no hacer las cosas egoístamente. Para que no entren en problemas de pelea. De egos. ¿Ya? Si a lo mejor... A ti te gusta hacer las cosas a tu manera. Y esa persona también. Puede que ambos traten como de manipularse un poco. Eso puede ser como el detalle más feo. Complicado. Pero también hay un grado de disfrute. En dominar al otro aquí. Aquí no lo siento como algo malo. Es muy sensual esta lectura. Como que incluso siento la energía en el cuerpo. Ahora como... Uf. Es así como de... De alto calibre. Y de mucha profundidad. Y de mucha intensidad. Bastante prometedor y prometedor esta lectura. Ahora, un detalle último. Como tienes la sirena. Como tienes el sol. El haz de pentáculos. El compromiso con estos delfines ahí. Que están como muy románticos ahí. Y un corazón con todos los planetas. Y la suma se cerrutiza. Es probable que esta persona y tú sean almas gemelas. Hazme saber en los comentarios qué te pareció. Puedes compartir mi video si quieres ayudar a alguien más. Si quieres dar una propina. Te lo agradecería mucho. Está el link de Paypal abajo. El super gracias. Si quieres una lectura personalizada. Conmigo está un mail. Y suscríbete al canal que está por ahí. Y dale a la campanita de notificaciones. Ahora sí que estés muy bien. Mucha luz. Chao, chao. Y me invitan al matrimonio. Chao. Grupo número 2. Si elegiste el cuarzo rosa que está ahí. Veamos qué es lo que hay para ti. Veamos qué es lo que sale para ti. En esta conexión. Con esta persona. O en esta relación. Tenemos para ti la reina de pentáculos para comenzar tu tirada. Me gusta. Pensé ponerla. Pensé ponerla al medio. Pero no sé. La dejo acá. Pero siento que va a salir una carta especial al medio también. Luego tenemos el 4 de espadas. Luego tenemos el 5 de pentáculos. Lo vamos a dejar acá. Y luego tenemos el 2 de espadas. Y vamos a sacar una carta más para ponerla al medio de tu tirada. A ver. A ver. Ahí está. El 4 de bastos. A ver. El 4 de bastos. Al centro de tu tirada. A ver. Grupo número 2. Es muy probable que esta conexión tenga una pausa. O esté teniendo una pausa. O haya tenido una pausa. Ya. Pero claramente aquí hay un... Digamos. Programé la lectura así. Este sería como la energía central y más importante. Y de aquí un poco el pasado. La base de la relación. Y luego como lo que resulta. Entonces. Digamos. Eso es lo que ustedes no debían saber. Pero se los cuento igual. Entonces acá. La reina de pentáculos indica que a lo mejor fue una cita. Una conexión. Que tenía como bastante fisicalidad y cuerpo. A lo mejor acá. Había como una energía. O hay una energía como de que se gustan mutuamente físicamente. O de que parecen ser dos personas como muy a tono. La una con la otra. Pero hay como una pausa. O una distancia. Puede que vivan en otro país. O tengan una especie de distancia. Estén en un break. O no se conozcan muy bien. Por lo tanto hay como esto de hablar. Conectarse. Y luego una pausa que se produce de alguna manera. Por distancia emocional o física. El cuatro de bastos indica que esta persona y tú tienen potencial para disfrutar mucho. Salir de fiesta y pasarlo bien. Tener una conversación así tomándose un trago, un café. Y disfrutar mucho como de la presencia de la otra persona. Tenemos acá como una energía de... ¿Cómo diría yo? Así como de muy prometedora. Como que se ponen contentos o contentas. O al menos una persona aquí se pone contenta de... Ah, me gustaría conocer y saber qué hay más allá. O qué me dice. O cuál será su respuesta con tal tema. O cuándo me va a llamar otra vez. Una cosa así. Pero siento que aquí la tendencia es que una persona se muestre más interesada que la otra. Que una persona se separe o se vaya de vacaciones o haga sentir a la otra como que está un poco sola en la conexión. En algún punto esto puede ocurrir. Como que por ejemplo tú sientas que esa persona encontró a otra o que está muy ocupada o ocupada. Y te da como un poco señales mixtas. Como que sí demuestra interés y simpatía. Pero luego se va. Una cosa así. Como una de cal y una de arena. Y al final tenemos la conexión aquí con el dos de espadas. Que indica que va a haber una decisión que tomar. Es muy probable que esta persona y tú tengan que decidir qué hacer con esta conexión en algún punto. Sea porque ambos están pensando ya quizás en si conocen a otras personas. O a lo mejor tú estás interesada o interesado en esta persona. Y esta persona puede que tenga otras potenciales sucursales. Es muy probable que si están en una relación haya una especie de distancia. y de convivir juntos pero estar como separados. Como por ejemplo estar en camas separadas pero en la misma casa. O tener una rutina que les haga sentir que no están conectándose. Y una persona en especial una persona que creo que eres tú. Si estás en una relación vas a sentir esto. Es como el nido vacío ¿no? Y luego vas a tomar la decisión de conversar con esta persona para clarificar y ver si te quedas o te vas en esta conexión. Ahora si es una conexión nueva es muy probable que tú y esta persona tengan como una de cal y una de arena justamente. Como que uno se sienta que está más interesado que el otro y le moleste. Y encare a esta persona o le converse y le diga ¿sabes qué? O estás conmigo o estás con otras personas. O me vas a dar el tiempo que me merezco o no. Una cosa así como siento que hay una inestabilidad. A pesar de que tienes el 4 de bastos acá que es una energía prometedora. Hay como una energía de inestabilidad. Como que de repente parece estar todo bien pero alguien se desconecta. O alguien se pierde. O alguien se empieza como a desvanecer un poco ¿no? Como difuminado se desvanece un poco la energía. Pero cualquiera sea el caso si hay una conversación consciente. Esta es una predicción abierta. Me dice ¿va a haber una decisión que tomar? Y si hay potencial para salvar esta relación o para estabilizar esta relación o para madurar esta relación. Pero eso depende de que ambas partes logren como encauzar y concentrar tus energías. Si tú ves que estás invirtiendo demasiado tiempo y energía en una persona o esperando a alguien y esa persona no aparece. Vas quizás a tener que tomar la decisión de cortar. Aunque parezca ser prometedor o alentador a primeras... Digamos a primera vista. Qué curioso. Es muy probable que a lo mejor tengan una relación ya un poquito que se conozcan de hace un tiempo. Que hayan tenido un par de citas o ya se hayan visto antes o ya tengan algún grado de contacto. A ver, veamos qué más sale. No sé qué más saldrá. A ver. Un poco extraña la energía aquí. Como que no se sabe hacia dónde se va exactamente. Tenemos acá abajo... Bueno, me quedó Soulmates. Parece que son estas almas gemelas que tienen un grado de inmadurez o que tienen que juntarse a lo mejor por un poco tiempo. O que están en una especie de prueba energética. Tenemos acá Worthiness. Que es como... Cuando tú vales algo. Como que vale la pena y el esfuerzo, ¿no? Quizás vale la pena y el esfuerzo a tratar de madurar o estabilizar esta conexión. Sí, una cosa así. Y tenemos acá The Rainbow River. O sea, es como el... Reviver, sorry. Tenemos acá el... Arcoiris revividor. Claro, es muy probable que tú y esta persona tengan un revival, como se dice, ¿no? Una recapitulación de lo que se ha vivido. Y una conversación importante les lleve a decir, ok. Es que quiero estar contigo o no. Una cosa así, ¿no? Como tomar una decisión de una vez por todas. A lo mejor se ven... Estoy suponiendo. Se ven solamente en los veranos. Y lo pasan súper bien, pero luego en el resto del año no tienen una conexión. Una cosa así. O viven en lugares lejanos. Y a lo mejor todavía no se conocen mucho. Entonces hay como esta cosa de que de repente alguien se va a perder. Pero yo les recomendaría aquí a ustedes ser quien toma la iniciativa para abordar a la otra persona y decirle, mira, lo pasamos bien cuando estamos juntos. Y esto, 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 esto y esto están a favor. Tener como el valor. Y los cojones o los ovarios bien puestos y decir, quiero estar contigo. O al menos dame la oportunidad de intentarlo contigo. O a ver, ¿qué quieres conmigo? Porque a mí me interesas. Una cosa así. Yo te recomendaría esto. Porque aquí está la reina, el cuatro de espadas que indica un pensamiento fijo también. El cuatro de bastos que indica como, sí, yo quiero estar contigo. No me hagas sentir que estoy fuera entonces. Yo creo que a lo mejor puedes tú estar más interesado o entusiasmado que la otra persona. La otra persona no es que no te considere. Es que a lo mejor no se lo ha planteado como tú. Toma ese detalle. No es que no te considere. No es que no le gustes. Simplemente que quizás está en otra parada a nivel de vida. Tómalo desde esa perspectiva. Aquí no veo a alguien que te trata mal ni nada de eso. Se me dieron vuelta demasiadas cartas, pero voy a tomar esta solamente. Que fue la que quedó sola. Y estamos trabajando para usted. Dejé un caos. Ok, rápidamente. Tenemos acá entonces como la primera carta, la subrosa, Fertraulich. Que habla mucho de el segundo brote y la confianza que se pueden desarrollar mutuamente. Aquí dice aprender y enseñar los grandes misterios. De que a veces una rosa sale otra rosa dentro de esa rosa o muere y vuelve a rebrotar, por decir así, ¿no? A ver, vamos a sacar una última carta. Entonces aquí es como un segundo intento de algo. Parece que en esta conexión hay un revival, un segundo intento. Una especie de segunda luna de miel para algunos. O si se conocen, por ejemplo, y luego pasa un tiempo de congelamiento o de donde no hay mucha energía entre ustedes. Parece que hay una segunda oportunidad de verse y ahí podría ser que ocurra algo significativo. Y tenemos acá la madre rosa. Ok. Y vamos a poner antes para... Voy a poner las otras cartas y ya paso a la interpretación. El Eternal Child. Wow. Ok. Estas cartas las tengo que leer del libro porque son muchas y la verdad son demasiadas para estudiarlas. He ido poco a poco, pero voy a tener que ir al libro y vuelvo. Ok. Y para terminar tu lectura completamente vamos a poner tres cartas sin dar las vueltas. Una, dos y tres. Voy por el libro y vuelvo. Ok, grupo número dos. Fui y rápidamente leí el significado de esta carta. Y es una carta preciosa. Habla de que ustedes tienen la potencia de ser como niños. De que hay mucho disfrute como este cuatro de bastos acá. Y de que por ahí sin juzgarse y darse la oportunidad de un niño que cuando tienen malentendidos o peleas se les olvida rápidamente. Y en el fondo se repite esto de la segunda oportunidad porque esta carta que tenemos acá, que es Muto Rose, que es la Madre Rosa, habla de la Mitgefühl, compasión, humanidad. Y dice volver a encontrarse el uno al otro o reencontrarse. Entonces aquí hay un reencuentro. Puede ser un reencuentro físico porque se conocen dos veces y se reconocen y reconectan una segunda vez. Después de una separación. Eso es lo que veo. Pero sí, la respuesta es sí. Ustedes sí tienen oportunidad de llevar esta relación, esta conexión a buen puerto. Pero esta persona parece menos interesada o podría parecer menos interesada en el futuro no porque no le importes. Es porque está en otra parada y tiene otro entendimiento de las conexiones. O va a tener quizás muchas opciones para hacerte bien honesto. Esta persona puede que tenga bastantes admiradores. O que tenga quizás una necesidad como de vivir la vida y estar experimentando. No casarse con nadie tan rápido. Una cosa así, ¿no? No enraizar tanto. Entonces si tú quieres a esta persona vas a tener que tener el valor y la humildad. Y el impulso de decirle, ¿sabes qué? Yo me intereso en ti. Tú te interesas en mí. O sea, eso. De ir a buscar a esta persona. No ser orgullosa o orgullosa. El orgullo nunca le sirvió a nadie para encontrar el amor. Tenemos acá la serpiente y la espada que habla de la enemistad. Es como la cura, ¿ya? La cura y la dolencia a lo mismo tiempo. Entonces quizás algo que te molesta también por ahí está la forma de arreglarlo. Quizás la separación les hace bien para volver a madurar y reencontrarse. Tenemos acá, miren qué bonito. Tenemos acá que dice pensé amitié, que es como el perrito y la flor que hablan de confianza, pertenencia, amistad, juego, fidelidad. Entonces aquí hay algo bello, posible. Y a ver, la última carta. Los pájaros, sí hay una distancia. Alguien vive fuera, en el extranjero. Alguien viaja, alguien se va, alguien se desconecta, se aleja. Y luego vuelve o se quedan a largo plazo hablando por un tiempo y luego se pierde la energía. Pero a lo mejor esa persona vuelve a reencontrarte, algo así. Aquí hay como revivals, remembers. De esa onda, esa energía. Háganme saber en los comentarios qué les pareció esta lectura. Si les ayudó, les sirvió de algo. Cómo les resonan sus vidas. Pueden sugerirme un tema para el futuro. Ya saben que los invito a que se suscriban al canal. Pueden compartir mi video si quieren ayudar a alguien más. Dar una propina. Están todos los links y todas las cosas ahí. Si quieren una lectura personalizada, privada también. Que estés muy bien. Grupo número 2. Mucha luz. Chau, chau. Grupo número 3. Si elegiste la apatita que está ahí. Esta es tu lectura. Bienvenido, bienvenida. Veamos qué es lo que hay para ti. Tenemos la Emperatriz. ¡Uh! Una carta regida por Venus. Me gusta, me gusta. Esta es una carta regida por el amor. Es la diosa Ceres. Que habla de la maternidad. Y la diosa Venus habla en esta carta también. Que habla de el placer. ¡Wow! Tenemos la Templanza. Dos arcanos mayores. De cinco cartas. Tenemos el 6 de copas. Que es una carta de almas gemelas. ¡Qué bonito! Yo creo que aquí sí, ¿eh? Así como va la cosa, sí. A ver, vamos a sacar esta también que está arriba. La Fuerza. Otro arcano mayor. ¡Wow! ¡Wow! Grupo número 3. ¡Wow! 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 El ermitaño. Otro arcano mayor. Tienes... ¡Wow! A ver, no sé si saben de tarot, pero de todas las cartas que hay, son 78. Hay solo 22 arcanos mayores. Y los arcanos mayores hablan de fuerzas del destino. Que se escapan a los intereses humanos. Entonces aquí hay una energía poderosa de alma. Una conexión de alma entre ustedes. No sé cómo se conocerán. Toma esto y aplica la fórmula que te voy a dar y aplica la fórmula que te voy a dar, perdón, a tu realidad, a tu conexión, considerando las distancias, si se conocen hace poco, si se conocen hace mucho o no. Pero te voy a dar una fórmula y tú tienes que aplicarla a tu vida, a tu conexión, a tu relación. El ermitaño te dice que hagas las cosas conscientemente, que no te apures. Porque, si se conozcan ustedes ya o no, esta conexión va a durar bastante tiempo. El 6 de copas indica pertenencia, jugueteos, regalos, cariños, mimos. El 6 de copas habla de la entrega desinteresada, conocerse poco a poco. Curiosamente, el 6 de copas se asocia mucho a las flores. Así que a lo mejor a esta persona puede que le gusten las flores o te lleves flores o tenga un jardín. Y a lo mejor al principio no va a parecer tan abierta esta persona a conocerte. O la conexión va a ser un poco lenta. O como que no se mueve mucho la energía. Pero de repente, la energía del 6 de copas, que es una energía pequeña, sutil, dulce, brota. Y cuando brota, se da a luz la energía de la emperatriz, que es una energía venusina tremenda. Y aquí hay amor, hay templanza. Esta persona y tú son amigos o amigas, primero. Y yo te recomendaría ser amigo o amiga de esta persona si quieres algo más. Y luego la fuerza, que es como ustedes se van a potenciar los buenos aspectos de cada uno o de cada una. Esto aplica para hombres, mujeres, da lo mismo ya. Aquí hay algo especial, una sorpresa de la vida para ti con esto. Me gusta. Veamos qué tal. ¿Saben qué? Se me olvidó. Voy a hacer esto en cámara. No me va bien. Se me olvidó de las otras lecturas recuperar las cartas oraculares. Siento que podría repetirse una energía aquí. Ahí sí. Disculpa, grupo número 3. Ups. Pero quiero ser como justo contigo. No dejarte sin cartas. Que estén todas las cartas potenciales para que te salga lo que tenga que salir. Entonces vamos a sacar unas cartas. Unas dos, quizás tres. Unas tres. Esta. Uf. Unas cuartas. Quiero salir hoy. Sí, siento como mucha energía aquí. A ver. Tienes perdón. La carta del perdón. Me perdono a mí mismo. Estoy perdonado. Tienes la mujer sagrada. ¡Guau! Aquí a lo mejor, como me quedo abajo del ermitaño, esta persona tiene una energía que te va a ayudar a crecer mucho. Esta persona tiene algo especial. Yo no sé por quién preguntaste, pero esta persona tiene algo especial. Tiene algo como de chamán, de chamana. Y vibra mucho con una energía femenina bonita. La energía de la emperatriz. Y que está regida por Venus. A lo mejor esta persona es hijo o hija de Venus. Yo soy hijo de Venus, por si acaso. Para que entiendan. Somos unas personas así muy dulces. Entonces esta persona tiene algo de terapeuta, psicólogo, chamán, chamana. Tiene algo así como de apapachar al otro. Que los abrazos van a ser cósmicos, así universales. Así te va a transmitir una energía increíble. Te va a ayudar a ver partes de ti que a lo mejor te autolaceras, te autocastigas. Y esa persona te va a ayudar a ver esto. ¿Ya? A veces sin querer queriendo. Como dicen por ahí. Tienes acá compatibilidad. ¡Guau! Tú y esta persona son compatibles, literalmente. Y me queda abajo del 6 de copas, que es una carta de compatibilidad. De hecho, la carta de la compatibilidad. Así como de ser muy, estar muy a tono. Por ejemplo, te dices, ¿sabes qué? Me gusta comer tal cosa. ¡Oh, a mí también! Por ejemplo, me gustan las pastas. O quiero ir a este país de vacaciones. Por ejemplo, a la Toscana italiana. ¡Ah, yo también! Cosas así, ¿no? Ejemplos. A veces los ejemplos que doy son los ejemplos que la gente tiene. Es muy raro. O, por ejemplo, me gusta la miel. ¡Oh, a mí también! Una cosa así. Y digo, ¡oh, guau! Tenemos la mujer sagrada y el divino masculino. ¿Ustedes son almas gemelas? ¿Tienen algo especial? Aquí hay... A ver, es posible que sean dos hombres o dos mujeres. ¿Ya? O que en el caso de que sean heterosexuales, también hay problema. Pero tenemos acá como mucha energía masculina por fuera y energía femenina adentro. Lo que me indican mis parejas de hombre a hombre también. Pero es un, digamos, un detalle específico para algunos. De todas maneras, el divino masculino quiere decir que hay mucha energía de hacer cosas, de hacer deporte también, o de comer sano, de estar en forma. Y la energía sagrada femenina habla mucho de trabajar el interno, de apapacharse, protegerse, darse amor, cultivar sus personas. Esta es una relación que tiene mucha luz. Y como justo se apagó la vela, voy a ir a buscar otra vela y vuelvo. Voy a tener que cortar el video otra vez. Ahora sí, grupo número 3. La verdad, encontré esa vela que es como muy grande, pero bueno, devolví la luz. Y justo esa era la luz del sol afuera, así que bien por ti. Vamos a sacar una carta más. Para terminar de condimentar tu lectura, como digo yo. Estas dos que quieren salir. Hay bastantes cartas fuertes en tu lectura. Tenemos die Heilige Vereinigung, ok, la limpieza sagrada, una cosa así, o el lavado sagrado. Claro que esta persona te va a ayudar mucho a sanar algo, a encontrarte contigo, a hacer las paces con tus miedos. Es una persona sanadora y a lo mejor también es viceversa. A lo mejor tú también le ayudas a esta persona a hacer las paces con sus dolencias, con sus heridas psicológicas. A lo mejor le das el espacio para que sea él o ella misma. Y tenemos acá el hermano. ¿Se fijan que hay algo como de hombre a hombre aquí? Tenemos el hermano de la rosa. Wow, tenemos el divino masculino otra vez. Qué especial. Tenemos el dios masculino, protección, guía, es como el esposo también. Entonces todas estas energías hablan de, sí, que hay como un, esta energía masculina de decir apóyate en mi pecho. Yo te tengo aquí, una cosa así. Aquí tiene músculo para apoyarse. Una cosa así. Muy, muy, pero muy bello. Hay una energía sagrada masculina que me quedó abajo de la fuerza. Curiosamente me quedó abajo de la fuerza. Entonces ustedes se van a ayudar a sanar mucho. La verdad, no sé hasta qué punto van a poder en la vida. Eso depende de ustedes. Hay otros interactivos por si quieren saber si es la persona de tu vida o no. Pero en este punto la respuesta es, esta relación va encaminada a una energía de sanación que posiblemente se manifieste en una relación estable, en una relación de sanación, en una relación donde hay que ir paso a paso, donde no hay que apurar las aguas, donde hay un proceso de yo te tengo, tú me tienes y estamos juntos. Y vamos a sacar una carta más para coronar tu lectura. Mira, el beso. Miren, de todas estas cartas me sale el beso. Qué especial. Y no son cartas románticas. Les voy a mostrar solamente para que sepan. Tenemos, por ejemplo, el apocalipsis. Tenemos la villa o el pueblo. Tenemos el desierto. O sea, hay arquetipos que el rey ya. Entonces, solo para que vean, no para la lectura. Entonces tenemos acá el beso. Y el salido, sí, entonces está la parte iluminada. Si me sale al revés, la parte oscura. Miren, solo para que vean que yo soy transparente, no les quiero vender la pomada. Obviamente sé lo que significa el arquetipo del beso. Habla de la conexión de los labios, de la sensualidad. Me quedo abajo de la emperatriz, que está regida por Venus. La templanza, que es una carta de sanación y de alquimia. Es muy probable que ustedes sean almas gemelas, que sean muy compatibles. Sí, les deseo que tengan un bonito pasar de todo corazón y en serio. LX habla aquí este número de... Voy a leer un poco para que vean que el libro también tiene una cierta incidencia en esta lectura. Porque no me sé todo de memoria. Son demasiadas arquetipos. Aquí está el beso. Dice acá el toque o el tocar la química, el sexo. Y por lo tanto aquí dice sensualidad, expresividad, invitación, algo que brota. Con un beso se produce todo. O sea, el beso te dice si esa persona es compatible contigo. Ahí hay feromonas que se secretan. Hay oxitocina en el cerebro que se secreta también. Entonces el beso, cuando ustedes sean el primer beso, si es que se lo han dado. O los besos van a ser muy buenos. Traten de darse besos con el alma. Va a ser muy terapéutico. Van a tener la capacidad de besar al otro o a la otra. Y estar como en una alquimia. Una conexión de almas. Vamos entonces a terminar tu lectura con un par de estas cartas. A coronarla. Y estamos. Siento que... A ver. Primero voy a pasar a interpretar acá. Tienen sabiduría. Que es el... ¿Cómo se dice? La lechuza sabia o sagrada. Está regida por Júpiter. Que otra vez habla de comprensión, sabiduría. Enseñarse cosas mutuamente. El telescopio o la estrella que habla del descubrimiento. ¡Wow! Sí, aquí hay algo poderoso. Son demasiadas cartas que hablan de algo poderoso. Y luego tienen... ¡Wow! Tienen la casa y el árbol. Que a lo mejor viven juntos. O les gusta soñar como de vivir juntos. Como de tener como esta flor que está brotando aquí. Que habla mucho de la compatibilidad del alma y el corazón. Habla de vivir en una casa, compartir, tener una relación estable, despertar en la mañana juntos, tomarse el cafecito antes de ir a trabajar. Esas rutinas positivas y buenas. Grupo número 3. Es una muy compatible relación. Yo te recomendaría invertir en esto poco a poco. Y que esto se vaya dando de manera paulatina. Y pausada. Aquí hay potencial de matrimonio, de relación estable, de compromiso, de compatibilidad, de mucho jugueteo, de mucha sensualidad, de mucho disfrute y goce, placer. Tremendo. Como hay cartas que hablan de niños y de masculino y femenino, puede que tengan hijos o tengan una familia. Ya sea que eso incluya un perro, un gato, lo que sea. O simplemente ustedes dos. Pero hay algo muy bonito. Y muy sanador. Eso es lo que veo para ti. Grupo número 3. Si esta lectura te gustó, te ayudó, te sirvió de algo, puedes darme un comentario hermoso. Hámalos saber en los comentarios. Regálame un dedito arriba. Puedes compartir el video o mi canal si quieres ayudar a alguien más. Recuerda, para una propina o para una lectura de tarot, están todos los links abajo ahí en la sección de comentarios. Y suscríbete al canal. Mucha luz. Que estés muy bien. Chau, chau. Grupo número 4. Si elegiste la serpentina o la zardita que está ahí, esta es tu lectura. Veamos qué te sale. Veamos si esta conexión tiene futuro, tiene posibilidades. Veamos qué tipo de conexión es. Etcétera, etcétera. Tienes el 6. Perdón, el 7 de bastos. Que es una carta de defender los intereses, la autovalía y el ego. Partimos con todo. Tienes la rueda de la fortuna. Ok. Tienes estas dos que me quedaron en la mano. La sota de bastos y el haz de espadas. La sota de bastos al centro de tu tirada. Y vamos a sacar una última carta. Esta que está aquí. El 5 de bastos. Ya. Yo les puedo decir que ustedes van a tener como muchos intereses encontrados. Y van a tener como... Van a ser peleones. Si es que es una conexión nueva o una conexión ya existente, ustedes son o van a ser peleones. Van a ser personas como peleadoras. Que a lo mejor defiendan mucho cómo hacer las cosas a su manera. O que a uno le moleste mucho cómo hace las cosas el otro y empiecen ahí como a entrar un poco en conflicto. De todas maneras, no tengo cartas de copas acá. Pero si veo fuego. Y veo la rueda de la fortuna. Yo pienso que ustedes van a terminar siendo amigos. Van a lograr como llevarse bien y desafiarse un poco. Y que pase a ser entretenido. Llegar a acuerdos. Pero aquí yo no veo que ustedes terminen siendo pareja. Veo que van a terminar siendo o muy buenos conocidos o muy buenos amigos. Porque esta es la energía base. Este es el centro de tu tirada y este es el resultado. Ya lo programé así. A ver, pero vamos a entrar primero aquí en detalles. El distorsionado femenino tenemos acá. Vamos a cerrar otra carta más. Estas dos que me quedaron en la mano. Sexualidad. Y madurez. Wow. Claro, sí. Veo que aquí con el siete de fuegos hay mucha pasión. La sota de bastos al centro de tu tirada. La sota de bastos es una carta como pasional, fálica. Es una carta de fuego. Es una carta de ir al deseo. Lo que te llama el deseo. Y te llama, o sea, esta persona está montada sobre la cabra y va con todo. Entonces es como querer devorarse un poco. Aquí quizás va a haber mucha intimidad. Encuentro cuerpo a cuerpo. O puede que al menos haya una cita pero intensa, fogoce, pasional. O que haya ocurrido algo así como una atracción así fuerte. Y que los hilos del destino los hayan puesto en el lugar correcto a la hora indicada. Para que se encontraran, se conocieran, tuvieran una cita o algo así. Pero veo que después las personalidades chocan un poco. El distorsionado femenino es un poco manipulador. Y en este sentido quiere hacer las cosas de la manera del otro. Quiere como dominar al otro, manipularlo. A través del encanto personal, de la sexualidad. De atraer al otro a hacer lo que yo quiero que tú hagas. Pero la manera que yo espero. Así como a coaccionar al otro de manera manipuladora. Así como por debajo de la mesa. Un poquito serpiente. Entonces puede que esa energía se manifieste entre tú y esa persona. La sexualidad como está acá va a ser disfrutable. Pero hay un tema aquí con evolucionar la forma en que tú te conectas con esta persona. O con las personas en general. En cuanto a tratar de dominar al otro. Y estar triste cuando esta persona no te habla. Pero estar riéndote cuando esta persona está bajo tu poder y tu encanto. O al revés. O de ambas partes. Hay madurez que aplicar aquí. Hay una inmadurez a trabajar y madurez que aplicar. Veamos qué es lo que sale acá con estos otros oráculos. Las espinas. ¡Wow! Aquí dice protección. Comunicación clara. Aquí hay que tener cuidado con las... Este es el oráculo de la rosa. Habla de todas las facetas de la rosa. De la tierra. De los florecimientos. ¿Ya? Y aquí, curiosamente. Es el único grupo que me ha salido. Que tiene como complicaciones y energías tan encontradas. Me salen las espinas de la rosa. Entonces es una rosa que sí, que te llama la atención. Pero al tocarla... ¡Auch! Entonces hay un tema ahí de atracción y de dolor. De atracción y repulsión a la vez. ¿Ya? Entonces está la de espadas también acá luego y el cinco de bastos. La verdad de uno puede hacerle daño al otro. Hay que saber cómo decir las cosas. Si a lo mejor no estás interesado en esta persona en el futuro o interesada, dile y díselo con respeto. Ten cuidado de no irle el ego a esta persona porque si le hieres el ego te vas a ganar un enemigo o una enemiga. Trata de ser correcto. Trata de no jugar a dos bandos también. O de que no te jueguen a dos bandos. Y trata de no volverte así de manera enconada y obsesiva con esta persona. De que haga lo que tú quieres. Si este es el caso. Si es que vibra contigo. Son lecturas generales. Porque me ponen ahí. Yo no soy así. Si es que es el caso. Ya son lecturas generales. Pero es una variante de la energía. Vamos a sacar una carta de acá. De este oráculo. Son muchas. A todo esto les advierto. Cuando saque una carta de este oráculo. Se me dieron vuelta muchas. Así que no las voy a considerar. Tengo que buscar el libro ya. Para que vean que soy transparente. No les vendo la pomada. Yo sí conozco los arquetipos. Pero quiero ir al libro para ser específico. Así que les voy a pedir paciencia. Y para tener total transparencia con ustedes. Tenemos el mentor. Si hay madurez energética. Que ustedes se van a enseñar mutuamente. Esta es una relación de aprendizaje. Se van a enseñar mutuamente algo. ¿Ya? Aquí ustedes van a aprender algo. Van a enseñarse algo. Van a aprender una lección. De cómo hacer las cosas. O cómo no hacerlas. La rueda de la fortuna. Es una cosa que por destino. Te tiene que ocurrir. O sea. Toda esta persona. Vienen a enseñarse algo. A reflejar algo. Esta es la otra carta. Tenemos el juez al revés. O sea. En la parte oscura. Bueno. Yo conozco la energía del juez y todo. Pero voy a buscar el libro. De ambas. Pauso el video. Vuelvo. Y les explico esto. Y nos queda todavía un oráculo. Que es este. Para cerrar y coronar tu lectura. Como digo. Ok. Grupo número 4. Bueno. Este me lo conozco. Porque los he ido estudiando. Poco a poco. Son demasiadas cartas. Y dan para mucho. Entonces el mentor habla de la mujer medicina. La chamana. El gurú. Las lecciones de la vida. Lo que uno viene a enseñar al otro a nivel de alma. Entonces ustedes tienen como un pacto. Así de hecho comillas. Donde se enseñan algo. Y luego. Tienes la carta del juez. Pero se lee al revés. Entonces sale la parte oscura. Que dice. Ser crítico con el otro. Castigar. No perdonar. Y una. Construir una muralla. ¿Ya? Entonces dices. La crítica. El diplomático. El abogado. Entonces puede que ustedes tengan en un momento un encontrón de palabras. Que se digan un par de cosas un poco crudas. ¿Ya? Por la pasión y por el impulso que tienen. Y también por el deseo frustrado que puede que uno quiera al otro. El otro no. O tú me faltaste el respeto. No hiciste tal cosa. Y entran ahí en conflictos. Entonces. Madurez. Cuidado. Manejo de la sexualidad. De la pasión y del fuego. Con conciencia. Para no hacerse daño. No se transformen en enemigos. Porque hay una pequeña tendencia a llevarse mal. Y a quedarse enojados. Con un resquemor. Un poco crónico a veces. Pero en la parte más sana. Si esto se trabaja con el haz de espadas. Que está aquí. Este cinco de bastos puede decir. Ok. Tenemos diferencias y podemos trabajarlas. Ponerlas sobre la mesa. Las cartas todas. Y llevar esta conversación. O esta energía. O esta conexión. A un entendimiento bueno para aprender algo. Y dar vuelta a la página. O al menos quedar de amigos. ¿Ya? Con una lección grande. Oh wow. Tenemos acá el faro. Que indica justamente. Cuidado. Acá dice. Me chance te. Me chance te. Habla de ser un poco cabrón con otra persona. Qué curioso. Es la primera. Mira. Me salen muchas cartas que hablan de eso. Si se fijan ahí. Es una carta regida por Marte. Y habla este foco rojo con esta daga. Entonces cuidado. Con llegar incluso a las manos. Cuidado. Grupo número. Cuatro. Tenemos la rueda de la fortuna otra vez. Y justo le voy a poner acá. Aquí algo que el azar. El destino les trae. Esta persona viene con un aprendizaje cósmico. De vida. ¿Ya? De destino para ustedes. Esta persona. La vida les está arrojando esta conexión. Para que aprendan. La madurez. En la automaestría. Y a controlar su pasión. Y sus impulsos. Wow. 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 My gosh. Tenemos. La carta del fuego. Regida por Marte. Que habla de. Cuando los gallos quieren comer primero que el otro. O sea. Tratar de ganar. Claro que hay una parte tuya que tienes que trabajar. Y mira. Tienes la antorcha del fuego. El siete de fuegos. El cinco de fuego. Ya. Aquí hay mucho trabajo que hacer con esta persona. ¿Ya? Esta persona y tú van a. Más probable que sea en un encuentro kármico. Para trabajar ahí los egos. ¿Ya? Eso es lo que va para ti. Grupo número cuatro. Ojalá esta lectura te haya ayudado. Te haya dado claridad. Si estas energías todavía no están manifestadas. Con esta persona y tú. Quizás se manifiesten prontamente. ¿Ya? Te lo dejo como. Para que tengas conciencia y claridad. Ya sabes que mis lecturas contienen luz y oscuridad. Y en este caso. Todo esto es para que tú te guíes hacia el bien. Es una lección y un aprendizaje. Es una lección quizás. Que puede traer algo kármico de otra vida también. Háganme saber en los comentarios un poquito. ¿Qué onda con esta persona? Traten de no vomitar todo. Porque eso también es injusto para mí. Para no leer tanta tragedia. Pero me pueden dar un feedback si quieren. Sanita. Sanitamente. Y bueno. Suscríbanse al canal. Denle a la campanita. Comparten el video. Y si quieren una lectura personalizada y privada. Conmigo hay un mail de contacto abajo. Que estés muy bien. Mucha luz. Chau, chau.